Bienvenidos a la secuencia de vídeos de seminario de la Asignatura a Sistemas Telemáticos del Grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de Granada. En este vídeo vamos a presentar el seminario 5, cuyo título es Configuración y Monitorización del Correo Electrónico. Lo que vamos a estudiar en este seminario es la instalación y configuración de un servidor de correo y posteriormente cómo utilizar los clientes para el envío del correo. Vamos a configurar y estudiar tres protocolos, el protocolo SMTP para envío de correo y los protocolos IMAP y POP para la recepción de los correos. Iniciamos el seminario, como siempre, haciendo una clonación de la máquina virtual. En este caso vamos a clonar dos máquinas. Una máquina que vamos a llamar A y reinicializamos las tarjetas, la dirección MAC. Y también vamos a crear otra máquina que se va a llamar Seminario 5B, porque en cada una de ellas vamos a definir finalmente un servidor de correo para intercambiar correos entre sí. Eso lo veremos a lo largo de la evolución del seminario. Bueno, pues con esto arrancamos las máquinas y nos disponemos a hacer la configuración. En principio vamos a trabajar solamente con la máquina A. El primer paso que vamos a tomar es configurar el servidor en la máquina virtual. El servidor que vamos a configurar es el servidor POSFIX. Es un servidor que se utiliza comercialmente, igual que otro que se llama Semmail o el de Microsoft que se llama Exchange. Bueno, en definitiva aprendiendo a configurar uno se aprenden los conceptos básicos de un servidor. Para ver primero si está habilitado el servidor, vamos a comprobar si está escuchando en el puerto donde escuchan los servidores de correo, que es el puerto 25 correspondiente al protocolo SMTP. Si observamos, vemos que el puerto 25 no está escuchando y por tanto tiene que haber algún problema por el cual no ha arrancado el servidor cuando se inició la máquina. Bien, vamos a, con el comando Systemctl, vamos a preguntar por el estado del servidor POSFIX. Y vemos que este servicio lo reconoce, está cargado, sin embargo está inactivo y el problema que ha tenido es que no ha detectado, no ha encontrado el fichero de configuración etc postfix main.cf, que es el fichero principal de configuración. En realidad el problema viene porque no se ha configurado inicialmente este servidor en esta máquina. Entonces lo que vamos a hacer es reconfigurarlo nosotros. Para eso vamos a usar el comando dpkg, que lo que hace es gestionar los paquetes en las máquinas Debian y la opción reconfigure, dpkg menos reconfigure, para el paquete POSFIX. Bueno, pues esto nos va a hacer una especie de instalador, de configurador, nos arranca esta ventana. Y aquí vamos a ir eligiendo una serie de opciones. Os animo a que leáis bien las explicaciones que va dando y de esa forma os aclaráis un poquito más. La opción primera que vamos a elegir es el Internet Site para este servidor de correo. Leed las diferentes opciones que os da y veréis cómo es la que queremos hacer nosotros en este seminario. Para darle al ok, no se puede hacer con el ratón, tenemos que pulsar el tabulador y pasarnos a la opción ok, ya con el enter podemos pasar al siguiente. El mail name, digamos que es el dominio con el que nosotros vamos a registrar este servidor de correo. Nosotros vamos a responder a todos los correos que vayan destinados a, por ejemplo, seminario st.ugr.es. Damos tabulador, ok. Aquí podemos definir una cuenta de correo que sería la cuenta de root, de postmaster, el master del correo, a la cual se irán dirigidos todos aquellos correos de error, de temas que tenga el servidor. Nosotros vamos a decir que la cuenta de administrador es la cuenta que corresponde a ello. Esta parte de la configuración es interesante porque contempla todos aquellos dominios para los que el servidor de correo tiene un buzón. En concreto nos interesa que este seminario st.ugr.es y luego pues él añade también localhost, localhost domain y demás. Lo vamos a dejar como está para no interferir demasiado porque es correcto, aunque con seminario st.ugr.es sería suficiente. Damos ok. Aquí nos pedí una opción en la cual nos vamos a tomar, ¿no? Y esta parte sí es interesante porque las local networks son aquellas redes desde las cuales se va a poder conectar directamente al servidor con un usuario para poder enviar correo. Entonces vamos a definir que solamente se puede hacer desde las redes 127.000, es decir, solo desde la propia máquina. Esto que veis aquí son direcciones de IP versión 6, con lo cual en principio entended esta de aquí. Damos tabulador y ok. El tamaño de cada uno de los buzones al ponerlo a cero es ilimitado, lo dejamos así, esto también lo vamos a dejar como está y permitimos usar todos los protocolos. All, ok y dejamos como está. Bueno, pues esto lo que hace es generar el fichero de configuración main.cf. Ahora vamos a echar un ojo a ese fichero de configuración a ver qué pinta tiene. Nos vamos al etc.postfix, que es donde está ubicado y aquí vamos a, con Gini, vamos a configurar este fichero de configuración. Para que no nos devuelva mucha basura, pues vamos a pasar al dev null y lo arrancamos con el ampersand para que no nos bloquee la terminal. Bueno, pues si damos esto, lo colocamos para poderlo ver bien y vamos a echar un ojo a la pinta que tiene este ficherillo de configuración. Bueno, como todos los ficheros de configuración, si empiezan por la almohadilla, no hay, es un comentario. Y este ficher de configuración, bueno, pues en la documentación de postfix tenéis qué significan cada una de estas cosillas. Pero me interesa que nos vayamos al final, donde podéis ver que, por ejemplo, el myorigin lo que define es el origen del correo electrónico cuando no se especifique. Entonces, él lo que hace es que lo mete eso en un fichero que se llama barra etc barra mail name. Podemos echar un ojo a mail name y vemos que lo que ha configurado es efectivamente el dominio que nosotros le habíamos dicho. Además, recordad que en la configuración le hemos dicho simplemente que en los destinos, es decir, aquellos dominios para los cuales tengo buzón, pues debería estar seminario ST UGRs, como estos son los que nos ha hecho el configurador. Y estas serían las local networks desde las cuales se puede enviar correo a este servidor. Estas son todas las opciones que ha metido. Además de estas opciones, a nosotros nos va a interesar configurar una última opción que le indique al servidor el tipo de almacenamiento que queremos usar. Existen dos tipos de almacenamiento. Por un lado está el inbox y por otro lado está el mail dir. Vamos a ver la diferencia brevemente. En el inbox lo que hace es que el buzón de correo consiste en un único fichero en el cual se meten todos los correos que van llegando a ese servidor. Por el contrario, mail dir lo que hace es que cada correo lo almacena en un fichero diferente. Esto permite poder almacenar en diferentes carpetas los correos electrónicos. Además, bueno, en la actualidad lo que se utiliza principalmente es mail dir porque tiene capacidad para gestionar los correos de forma separada y ponerle pues flags como el correo está leído, no está leído, está en borrador, está borrado y cosas de esas. Después veremos un poquito más en detalle. Lo que vamos a hacer es decirle al servidor que queremos almacenar los correos en formato mail dir. Para eso vamos a poner esta línea, home mailbox, es mail dir barra. Vale, y con esto grabamos el fichero main.cf y ya lo único que tenemos que hacer es arrancar el servidor. El servidor sudo service postfix start. Y a continuación lo que hacemos es comprobar si el puerto 25 efectivamente ya sí que está escuchando el servidor postfix. Con lo cual hemos hecho la configuración correcta del servidor y ahora lo comprobaremos. Vamos a hacer ahora el envío de un correo electrónico. Para eso, primero antes de usar ningún cliente de estos que ya vienen preconfigurados, vamos a hacerlo utilizando el propio protocolo a mano. Bueno, nosotros ya sabemos que el protocolo para enviar un correo es el protocolo SMTP que se conecta al puerto 25 de la máquina donde está escuchando el servidor postfix. Bueno, pues lo que vamos a hacer es conectarnos al localhost al puerto 25. El servidor nos saluda con este banner que recordamos que lo habíamos configurado en el fichero main.cf y ahora nosotros el protocolo establece que debemos escribir extended hello y decir la máquina desde la que nosotros estaríamos enviando el correo. Vamos a poner, por ejemplo, prueba.ugr.es. El servidor nos responde con esto de aquí, que son las capacidades que este servidor es capaz de tener. Nos vamos a discutir ahora mismo mucho esto, pero si queréis lo podéis ver en la especificación. A continuación, el protocolo dice que debemos escribir mail from y poner la dirección desde la que vamos a enviar. Como este servidor no le hemos configurado que revise que tiene que ser una dirección específica, podríamos inventarnos una. Por ejemplo, podemos mandar un mail desde patata.ugr.es. Y el siguiente paso sería poner recipient to, es decir, el destinatario es y vamos a poner administrador en seminario st.ugr.es porque es uno de los dominios en los que este servidor hemos configurado que tiene buzones. Bueno, pues, haciendo eso, nos hace falta simplemente escribir ahora, para empezar a escribir el mensaje, data. Al poner data, él nos responde y nos dice, tienes que finalizar los datos con un enter, que es retorno de carro, fin de línea. Esto es un enter. Luego un punto y luego otro enter. Bueno, pues, nosotros vamos a escribir los datos, subject, prueba primer correo. Este es el cuerpo del correo. Al poner subject, ese será el asunto y cuando queramos terminar, pues nos ha dicho que en una línea nueva tenemos que escribir un punto y darle a enter. Bueno, pues, este correo se ha encolado y este es el número del correo en sí, ¿vale? Vamos a copiarlo porque luego podremos hacer referencial. Para salirnos, escribimos quit y nos dice bye, hasta luego, ¿vale? Al darle a enter, pues se sale. Si nos fijamos, lo único que ha hecho el servidor ha sido recibir este correo, utilizando este protocolo y lo habrá almacenado en algún lado. Bueno, pues, nosotros le hemos configurado que lo almacene en formato maildir. Si nos vamos a la cuenta de administrador, que es al que le hemos enviado el correo, pues, haremos ls y veremos que ha aparecido un directorio maildir. Si entramos aquí, vemos que hay tres carpetas, una es cur de current, digamos que sería el correo leído estaría aquí, el nuevo es el que acaba de llegar nuevo y en TMP es un directorio temporal para ir almacenando los correos y quitando, haciendo operaciones con ellos. Como es un correo nuevo, esperamos que esté en new. Si hacemos cdnew, vemos que efectivamente hay aquí un correo, un correo que tiene este nombre, ¿vale? Si nosotros hiciéramos un cat a este fichero, para ver el contenido que tiene, vemos que aparecen todo lo que son las cabeceras típicas de un correo electrónico, en concreto el remitente return path es patata.ugr.es, porque es el nombre que le hemos dado, lo mismo que el from, patata.ugr.es, y aparece la fecha, aparece también el subject, porque lo hemos puesto, prueba de primer correo, y el deliver to administrador arroba seminario st.ugr.es, es decir, aparece todo eso. Está recibido desde el host que se llama prueba.ugr.es, que sería lo que nosotros hemos mandado, este saludo que le hemos hecho al servidor, y así consecutivamente. Es decir, el servidor lo único que ha hecho ha sido recibir esa información. Existe otra forma de mandar el correo utilizando algún programa que te ahorre un poquito de pasos a la hora de mandar, de hacer todo este protocolo manual. Por ejemplo, el programa sendmail te permite mandar administrador arroba ugr.seminario st.ugr.es, me permite enviar y hace el diálogo de todo el protocolo, y ya me deja en la parte en la que metemos solamente los datos, de forma que yo solo tengo que poner el subject, prueba desde sendmail, este es el contenido cuando se manda desde sendmail. Y finalizamos igual, con un punto, y se da. Bueno, pues podemos comprobar, haciendo ls en el directorio st.new, que aparece un nuevo fichero, diferente al que teníamos antes, que es este de aquí. Si copiamos ese nombre y ponemos el cat, el contenido, vemos que efectivamente este es el correo, este es el contenido cuando se manda desde sendmail, y fijaos que como no lo hemos puesto, ni desde la máquina en la que hemos enviado, pues en la máquina en la que hemos enviado, él ha puesto el nombre local, localhost, y en el origen del mensaje, lo que ha puesto es administrador arroba seminario st.ugr.es, es decir, automáticamente el sendmail rellena esos campos que no te ha pedido. Bueno, pues esta es la forma que hemos tenido para enviar el correo de forma manual utilizando el protocolo SMTP. El siguiente paso que queremos ilustrar es cómo leer el correo cuando uno no tiene acceso directo en una consola, como estamos nosotros aquí, en el servidor de correo. Es decir, nosotros estamos leyendo el correo porque tenemos un acceso aquí, podemos hacer ls-l en el directorio new, pero habitualmente el servidor de correo reside en una máquina diferente y no nos permite tener una consola para leer nuestro correo. Bueno, pues para esto se diseñó el acceso a través de un par de protocolos que son POP3 e IMAP4. Sabemos que esos protocolos escuchan en la máquina, en los puertos 110 es el POP3 y 143 es el IMAP. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es leer a través del diálogo con la máquina, con esos protocolos, leer los correos que nos hemos enviado, estos dos correos de aquí. El primero que vamos a hacer es el protocolo POP, que es un poquito más sencillo que el IMAP, aunque tampoco mucho más. En POP nos vamos a conectar a la máquina, al puerto 110, y comienza el diálogo, que es en modo texto. El servidor nos dice OK, hello there, y nosotros lo que vamos a hacer es saludarlo y típicamente un cliente suele preguntarle por las capacidades que tiene este servidor. Eso se hace con el comando kappa. Cuando le damos kappa, el servidor nos dice here's what I can do. Esto es lo que yo sé hacer. Bueno, pues de nuevo no vamos a entrar en los detalles de estas capacidades, porque lo que queremos es leer directamente el correo. Entonces, primero hay que autenticarse con el servidor, para eso le decimos que queremos autenticarnos con el user, con el user usuario administrador. Él nos dice que OK, que le mandemos la password y nosotros le ponemos el comando pass y la password que queremos, admin1 en este caso. A ver, nos ha cortado. Vamos a probar de nuevo. A ver por qué. user administrador as admin1. Vale. En este caso nos ha dejado entrada. Seguramente tiene un temporizador la conexión y si no le escribo, pues me la corta. Luego se hace un listado. Podemos pedirle una lista de los correos que tiene el servidor. En este caso, hacemos list y él nos dice que tiene dos mensajes, uno de 493 bytes y el segundo de 478 bytes. En este caso, nosotros vamos a querer leer retrieve, es leer, recuperar el mensaje 1. Fijaos que el protocolo es muy sencillo, es simplemente ir conociéndose estos comanditos y se los va poniendo. Cuando le dice retrieve el número 1, él te devuelve el contenido del fichero que tiene el correo primero. Y fijaos que todos los comandos los acaba con un punto indicando que son datos. También le podemos pedir el mensaje 2. Y en este caso, pues nos mandaría el que hemos mandado desde sendmail. ¿Vale? Podríamos borrar algún correo poniéndole dele. En este caso, si ponemos dele 2, borramos el de sendmail, él lo borra y al hacer un listado, pues ya solamente me aparece el correo número 1. Y por último, si queremos irnos, hacemos un quit, dice bye bye y nos cierra. Si ahora hacemos aquí un ls, pues veremos que no hay ningún correo en este directorio porque el servidor, cuando se leen los correos, los manda al directorio curr. Y aquí sí podemos ver que hay un fichero. En este caso habría un fichero, un solo fichero. El otro lo hemos borrado. Una cosa a notar es que, fijaos que el nombre del fichero acaba en una coma y se le ha puesto una letra S. Esta letra S lo que quiere decir es que el fichero ha sido leído, sin en inglés. Eso está indicando los flags con los que se van etiquetando los diferentes correos. Esto en maildir es posible porque cada correo tiene un fichero diferente, pero en el formato inbox de almacenamiento, pues no era posible. Vamos ahora a mandar el correo ese que hemos borrado. Vamos a mandar otro correo. Seminario st.ugr.es Subject prueba desde sendmail. De nuevo desde sendmail. Punto. Vale. Ya lo hemos mandado y ahora eso debería aparecer en el directorio new. Vale. Aparece aquí efectivamente en new, mientras que en curr está el anterior. Correo. Bueno, pues hemos aprendido cómo somos capaces de con el protocolo POP3 leer los correos que tiene una máquina en remoto. En este caso está en local, pero pondríamos la dirección de IP del servidor y nos conectamos en remoto. Vamos ahora a hacerlo exactamente igual, pero con el protocolo IMAP. Para eso comprobamos que el IMAP está arrancado, que ya lo habíamos hecho antes, en el puerto 143. Y nos conectamos a la máquina localhost. Si el servidor estuviera en otra máquina, pues aquí pondría su dirección IP y al puerto 143. Bueno, vemos que la respuesta en este caso es un poco diferente. Nos dice que es el servidor IMAP. Y nosotros ahora le vamos a enviar los comandos. En IMAP, cada comando que mandamos tiene que tener un primer numerito o un identificador del comando para que así podamos identificar la respuesta. Vale. Entonces vamos a poner A1, es el identificador de este, y el comando es login. Hay que poner el usuario y luego la contraseña, a diferencia del proceso que había en IMAP. He puesto admin, con lo cual la contraseña no es correcta y me va a decir login failed. Efectivamente. A1, login, administrador, admin 1. Vale. En este caso responde más rápido. El login es ok. Ya estoy dentro. Una vez dentro, se supone que ya puedo leer los correos. Entonces vamos a mandar el comando con identificador A2, select inbox. De forma que vamos a seleccionar la carpeta correspondiente a la bandeja de entrada y así leer lo que haya en la bandeja de entrada. Aquí nos da algunos datos sobre el inbox. Nos dice que los flags que podemos usar son estos. El draft es para borrador, answer es cuando se ha respondido o cuando está seleccionado de alguna forma. Cuando se ha borrado, cuando se ha leído y cuando es nuevo, reciente. El siguiente paso para nosotros sería ver por ejemplo, dice hay dos, dos correos en el, en el, pues vamos a hacer un fetch que es recuperar el correo número 1. Perdón, hay que ponerle el identificador, fetch y el 1. Vamos a ver, fetch, vale. A3, fetch, 1, full. Vale. Hay que indicar, recuperar el correo, el número del correo y un comando, en este caso queremos obtener toda la información, vale. El full este nos indica eso. Bueno, pues aquí podemos ver los flags que tiene, el flag de leído, el flag de reciente, la fecha, el envelope, todo este tipo de cosas. Podríamos decirle a 4, fetch, 1, body y pedirle, por ejemplo, la cabecera del correo del body. En este caso, vemos que nos devuelve todo lo que es la información. Como veis, el protocolo IMAP permite seleccionar partes del correo y obtenerlo de forma que sea mucho más sencillo de procesar por el cliente. Por eso que es un protocolo más avanzado y la mayoría de los accesos, pues ya sí, se están haciendo con accesos de tipo IMAP. Vamos a ilustrar un poco cómo se modifica los flags de un correo electrónico. Para eso, nos vamos a abrir una consola más, control mayúscula T, nos abre una consola aquí al lado de la primera y vamos a ver para él, vamos a ver, este es el correo, el primero de ellos, está en etiquetado con la etiqueta sin, es decir, leído, como ya hemos visto aquí, que estaba con el flag sin. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle otra etiqueta, a 5, comando, para poner etiqueta, usamos el comando store. Store más, para activar una etiqueta, un flag y le vamos a activar, por ejemplo, el flag de deleted para indicar que se ha borrado. Esto típicamente lo haría un cliente cuando le damos al botón de borrar. Bueno, pues si le damos esto, ya tiene acumulado el sin, el deleted y el recent. ¿Cómo almacena el servidor este flag? Pues en realidad lo único que hace es cambiarle el nombre al correo y le pone una T al final, fijaos que aquí solo tenía la S, ahora tiene una S y una T, la T viene de trash, cubo de la basura, porque se ha borrado. Si, por ejemplo, le añadiéramos a 5, a 6, store, 1, más flags, draft, borrador, pues vemos que se ha añadido también ese flag y aquí aparecería con el D, que es el draft. También podríamos, por ejemplo, recuperar el mensaje que no esté en la papelera, por ejemplo, quitándole el trash. Eso lo que haría el cliente es mandar un comando, store, en el correo número 1, menos flags, en este caso, y el flag que queremos quitar es deleted. Bueno, pues al darle comprobaremos que el flag, el T ha desaparecido de aquí en esta parte. ¿Vale? Bueno, pues de esta forma hemos visto cómo podría un cliente que utilizara este protocolo, cómo podría cambiar los flags, leer correos y hacer todas las operaciones con el servidor. ¿Vale? Podríamos borrar, podríamos… y al final, pues creo que es quit, a 8, quit o exit, a 8, exit. No, simplemente cerrando la conexión, control C, podemos cerrar la conexión con el servidor. ¿Vale? Bueno, pues os animo a buscar en internet la lista de comandos que tiene IMAP y jugar un poco con el servidor. Como es evidente, cuando nosotros accedemos a nuestro correo, no lo hacemos utilizando en bruto el protocolo IMAP o POP, tal y como lo hemos hecho. Lo que hacemos es utilizar lo que llamamos un cliente de correo electrónico, que en definitiva hace por nosotros este trabajo. Uno de los clientes de correo que se utiliza más es el que se llama Thunderbird, que tenemos instalado en la máquina y podemos arrancarlo para ver simplemente cómo se hace una configuración básica y cómo podemos hacerlo una vez ya sabemos cómo funcionan internamente los protocolos. Arrancamos el Thunderbird y vamos a hacer un skip. No quiero ahora mismo hacer nada automáticamente. Voy a cancelar. Vamos a poner esto un poco más pequeño para que podamos verlo correctamente. Vale. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, no queremos mejorar Mozilla, por ahora. Vamos a crear una nueva dirección de correo, dirección de email. Dice, ¿quieres una nueva dirección de correo? Esto es para crearte una en proveedor. Pues nada, no quiero, skip. Y vamos a poner your name. Sería administrador y el email address es administrador arroba seminario st.ugr.es. Muy importante es que este nombre debe corresponder con una cuenta interna del servidor de correo. Ahora mismo sabemos que tenemos una cuenta que se llama administrador y por eso vamos a configurar esta. Después configuraremos otra cuenta y haremos la misma prueba. La contraseña es admin1 y vamos a hacer continuar. ¿Vale? Bueno, como luego lo que queremos es ver con Wireshark cómo es la comunicación entre este cliente y el servidor, pues le vamos a decir que las entradas son protocolo IMAP en el puerto 143 y SSL vamos a decirle que no, porque no queremos que, no queremos no y normal password, porque no queremos que haga cifrado de la información. Si hiciéramos cifrado no podríamos con Wireshark monitorizar la comunicación. Y para el tráfico de salida pues vamos a hacer igual, puerto 25 y no queremos, es normal password y no queremos que cifre. ¿Vale? Bueno, pues le damos aquí a hecho. Nos avisa de que al no cifrar hay peligro de muerte y le decimos que entendemos los riesgos de morir siendo esnifados. Dice que si es incorrecto, vamos a ver, vamos a decirle que no haga autenticación ninguna en el SMTP, a ver, no, hay algo que no está bien. Ah, sí, ya sé lo que puede pasar. El problema que estamos teniendo es que, vamos a ponerle esto así, el problema es que él se va a la máquina seminario stugr.es y pregunta por este usuario. Y el problema es que él no sabe cuál es esa máquina. Vamos a comprobar que él no lo sabe. Si yo hago ping seminario stugr.es, ves que él no es capaz de saber nada. ¿Y por qué? Porque tenemos que modificar el fichero etc.hosts. Y efectivamente, hay que decir aquí que seminario st.ugr.es corresponde a esa máquina. ¿Vale? Grabamos y ya así podremos hacer un ping a esto. Con lo cual, esta máquina ya sabe llegar a ese servidor que, en definitiva, es el mismo, pero antes no lo sabía. Bueno, pues, una vez tenemos eso, vamos a cerrar el fichero de host y vamos en nuestro mail account. Aquí le vamos a decir, ahora sí, ya te hemos dado todos los datos, a ver si es capaz de configurarlo. Dice que no. A ver, autenticación. ¿Es el username password wrong? No, está bien. A ver si lo he puesto mal. Admin 1. Administrador en seminario st.ugr.ugr.es. Imap. Separate hostname. Es este y este. Sin el punto. Vamos a ver si es eso. Entiendo los riesgos. Down. Efectivamente. Ahora sí. Vale. Bueno, pues ya tengo la cuenta de correo aquí. Si ahora selecciono el inbox, fijaos que directamente aparecen los dos correos. Me alerta de que hay problema con la... Bueno, eso es una historia. Aquí tengo los dos correos y podría leerlos aquí perfectamente. El cliente de correo, pues me permite muchas cosillas. Por ejemplo, aquí en more puedo ver la fuente del correo, que no es más que el contenido del fichero completo. Eso que hemos visto antes en la propia consola. Y es muy interesante, por ejemplo, ver qué comunicación hace este Mozilla Thunderbird con el servidor. Para eso vamos a arrancar el Wireshark, sudo Wireshark, como siempre quitamos los mensajes de basura y lo arrancamos. Vale, arrancamos el Wireshark y vamos a ver qué es lo que hace realmente cada vez que pinchamos o leemos algo. Para eso vamos a inspeccionar la interfaz de loopback y nos vamos al inbox. Por ejemplo, vamos a... Dándole al botoncito este en Thunderbird va a hacer que este mensaje esté leído. Entonces, si yo le hago así, le doy al clic este, veo que él ha mandado información aquí. Por ejemplo, vamos a follow TCP stream. Veis qué es lo que ha hecho. Ha hecho, ha mandado un mensaje haciendo un store en el mensaje número 2 y activándole los flags sin, cosa que ya habíamos visto antes. Y luego se va al modo idle. Bueno, pues este, esto es una de las formas que tiene ese... Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si yo borro el correo. Si le doy a el botón suprimir. Bueno, pues al darle al botón suprimir lo ha metido en la carpeta trash. Pero en realidad, si yo miro en el current, lo único que voy a encontrar... A ver... Vale, es que él ha creado aquí una carpeta nueva. ¿Dónde habrá metido el correo? Podemos ver el diálogo de nuevo y ver cómo lo mete efectivamente. Esto es lo que ha hecho. Él lo que ha hecho es copiar el mensaje 2 en una carpeta que se llama trash en el inbox. Luego le ha puesto el flag de deleted y aquí, por ejemplo, ha hecho alguna operación para ver cuál es la cuota, si estamos alcanzando el máximo. La idea es que de esta forma podemos ver exactamente qué está haciendo el Thunderbird con el servidor simplemente mirando el protocolo que se está intercambiando. Bueno, una vez hemos hecho la configuración del servidor, estamos interesados ahora en ver cómo hacen los servidores para mandarse el correo de unos a otros. Eso es lo que se llama el SMTP Relay. Para eso vamos a montar un escenario en el cual vamos a arrancar la máquina Seminario 5B, de la que hemos hecho un clon antes, y en esta máquina vamos a configurar un servidor adicional, esta vez para un dominio diferente al de Seminario ST UGR.es. Y vamos a intentar enviar el correo desde una máquina hacia la otra. Bueno, pues vamos a empezar a hacer la configuración de este servidor. Bueno, ya tenemos la máquina 5B arrancada, y lo primero que vamos a hacer es, vamos a comprobar que hay conectividad de red con la otra máquina. Si hacemos ifconfig, estos comandos los podéis ver en el Seminario 1, que fue donde los aprendimos. Vemos que esta interfaz es la interfaz que está conectada de tipo host only, tiene la 3310, si comprobáis en la otra máquina también tendréis la misma, la 3310. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle una diferente, por eso hacemos ifconfig 3311 para esta nueva máquina. Esto en la interfaz NPS8, admin1, y comprobamos que hemos colocado bien la ifconfig NPS0S8. Vale, comprobamos que la dirección es la 11. Por último, 3310, hacemos un pin a la otra máquina y perfecto. Vale, es muy importante, dado que ya tenemos esto, pues que arranquemos ahora el servidor. Para arrancar el servidor, pues hacemos exactamente igual que hemos hecho anteriormente, comprobamos que el 25 no está, y es porque no está generado el fichero main. Por eso, dpkg, reconfigure, postfix, voy haciendo más rápido estos pasos porque internet site, el sistema el name será, vamos a llamarle práctica st.ugr.es, la otra es seminario st.ugr.es. Administrador, ya os digo, esto lo estoy haciendo igual que lo hemos explicado antes, no, local networks, tamaño esto igual y esto, ok. Bueno, eso me genera el fichero main.cf que vamos a abrir a continuación para comprobarlo. Pseudo genie, ptc, postfix, main.cf y esto para que no nos genere dev null y en background. Vale, bueno, pues ponemos el genie. Si os fijáis, he puesto en esta máquina la terminal en blanco para que no nos confundamos con la terminal negra, que es la de la máquina que hemos configurado anteriormente. Bueno, pues lo que hacemos es ver la configuración que tiene este fichero y vamos a repasarla. En primer lugar, si os fijáis, myhostname, este parámetro no lo hemos cambiado en el otro servidor y estaba localhost. Cuando hablen ambos, se identificarán a sí mismo como localhost, lo cual les producirá una neurosis diciendo, ¿cómo soy yo mismo comunicándome conmigo mismo? Bueno, pues vamos a cambiarle a este y le vamos a poner práctica st y el otro será localhost. Además, el resto de parámetros está exactamente igual, dado que este va a servir solo para enviar correos al otro, vamos a hacer la prueba, pues no le vamos a poner lo del mail dir aquí, no nos hace falta, aunque si quisiéramos que recibiera correo, pues sí que nos haría falta. Y ahora es muy importante para configurarle la redirección, el relay de correo, tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes, la primera es que el dominio seminario st.ugr.es es un dominio al que este servidor debe hacer relay hacia la otra máquina, entonces debemos configurarle el campo relay domains seminario st.ugr.es para que cuando le llegue un correo hacia ese dominio, él haga relay hacia el otro servidor. El segundo punto es que este servidor debe poder encontrar la máquina que tiene este dominio, para ello habitualmente lo que hacen los servidores es hacer una consulta al servidor DNS, ahora bien, en esta red que tenemos no existe ningún servidor DNS, con lo cual lo que tenemos que conseguir es que esta máquina sea capaz de resolver este nombre a su dirección IP. Nosotros sabemos que eso se consigue haciendo, si nos vamos a la terminal, cuando yo hago pin a seminario st.ugr.es, vemos que no es capaz esta máquina ahora mismo de resolverlo. Y también sabemos que podemos hacer la modificación del fichero etc.hosts y añadir aquí que la dirección 192.168.33.10 es la que corresponde al seminario st.ugr.es. Bueno, si guardamos esto y nos vamos a la consola y hago un pin en seminario st.ugr.es, ahora ya sí es capaz de llegar a la dirección 33.10. Recuerdo que nuestra dirección es la 33.11, mientras que la 10 es la del otro servidor del seminario st. Bueno, pues de esta forma la máquina es capaz de resolver el nombre. Ahora bien, el servidor cuando tenga que acceder a seminario st.ugr.es, habitualmente el servidor postfix está configurado para acceder a un servidor DNS, no al fichero etc.host. Si nosotros queremos que apunte al fichero etc.host en primer lugar, le tenemos que poner lo siguiente, disable DNS lookups igual a yes. De esta forma lo que haremos es decirle que no consulte a DNS y por tanto forzosamente tendrá que irse al fichero etc.host. Bueno, pues vamos a comprobar si es capaz de enviar el correo. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar sendmail al correo administrador arroba seminario st.ugr.es. Vamos así, subject, prueba desde práctica st, datos y damos un punto para que envíe el correo. Bueno, pues en este momento vamos a comprobar si la otra máquina se ha recibido o no dicho correo. Hemos cambiado a la otra máquina y efectivamente vemos que en nuestro lector de correo hemos visto que aparece el mensaje prueba desde práctica st y el remitente es precisamente práctica st.ugr.es. Por tanto, hemos comprobado que sí que se recibe. Bien, un penúltimo aspecto que vamos a tratar en el seminario es analizar cómo es en realidad la creación de diferentes cuentas de correo en un mismo servidor. En este servidor de la máquina 5A hemos creado la cuenta administrador y la hemos asociado, administrador en seminario st.ugr.es y la hemos asociado a la cuenta de administrador. Si quisiéramos definir otra cuenta de correo, en realidad lo primero que hay que hacer es definir la cuenta para el usuario, es decir, lo que hay que hacer es lo siguiente. El superusuario debe añadir un usuario que se llame, en este caso vamos a llamarlo mailuser, es el nombre de la cuenta de correo y en realidad corresponde con una cuenta de usuario en el sistema admin1, en el sistema, vamos a ponerle mailuser con contraseña mu, contraseña mu, esto damos enter, información correcta, sí, pues ya está. Bueno, ya hemos creado el usuario mailuser con la cuenta, con la contraseña mu. A continuación, lo único que tenemos que hacer es intentar conectarnos con una cuenta de correo que corresponda a este usuario. Ahora bien, antes de conectarnos con el Thunderbird, tenemos que verificar que los directorios de Maildir están creados correctamente en el usuario, si nosotros nos vamos a ese usuario, nos hacemos un login, su menos mailuser mu, y hacemos ls, veremos que no existe ningún directorio que se llame SendMail, perdón, Maildir. Es por esto que lo que vamos a hacer es enviar un primer correo al servidor que haga que se cree toda la estructura de directorios. Esto lo hacen habitualmente todos los gestores de correo y por eso cuando creamos una nueva cuenta nos aparece un correo de bienvenida que en realidad su objetivo es precisamente crear la estructura de Maildir. Vamos a hacer el correo de prueba, SendMail a MailUser en seminario.stugr.es. Vamos a ver, es available, este no, vale, este usuario precisamente no tiene acceso, vamos a salirnos de este usuario, con el administrador sí que la podemos hacer, mail, mailuser.seminario.stugr.es, vale, y aquí subject, bienvenido al correo de seminario.stugr.es. Bueno, si ahora hacemos login, mailuser.mu, veremos que al hacer ls ya sí que aparece la estructura de Maildir y que en el directorio y que en el directorio new está el correo de bienvenida, este es efectivamente, vale, subject, bienvenido al correo de seminario.stugr.es. Vamos a continuar y en este caso podemos dejarle la opción de que haga el cifrado en los dos, le damos a done y efectivamente crea la nueva cuenta de correo. En este punto podemos, desde cuando escribimos un mensaje, pues ya podemos gestionar varias cuentas de correo a la par, por ejemplo, desde la cuenta de administrador podemos escribir a la cuenta de mailuser.seminario.stugr.es, prueba admin a mailuser, vale, y al enviar, pues podemos ir al inbox de mailuser que está aquí, el inbox estaría aquí y tiene dos correos, el de bienvenido al correo y la prueba de admin mailuser. Lo que hemos demostrado en definitiva es cómo crear diferentes cuentas de correo en un servidor. Esto es una práctica habitual en los servidores, por tanto, pues ya hemos aprendido el procedimiento completo. Bueno, y el último aspecto que vamos a tratar en el seminario es ver la estructura que tiene un correo electrónico. Bueno, concretamente ya hemos visto que cuando escribimos el correo, aquí en el propio Thunderbird, si le damos aquí en la parte esta, vamos a poder observar la fuente del correo y vemos qué estructura tiene. Este correo tiene una estructura muy sencilla, simplemente la cabecera y luego el cuerpo separado por una línea en blanco de la cabecera. Pero me interesa que entendamos bien cuando tenemos una estructura de email con datos que se llaman compuestos. Estos datos compuestos se construyen cuando hacemos adjuntos al correo. Para eso vamos a crear primero un par de adjuntos. Por ejemplo, vámonos al usuario administrador. Y aquí en el propio home del administrador, en home administrador, vamos a crear dos adjuntos. Para eso vamos a hacer eco, el comando eco lo que hace es escribir algo en pantalla. Esto es una prueba de adjunto. Esto lo escribe simplemente aquí. Bueno, pues si eso lo redirigimos hacia un fichero, pues lo que hace es que crea un fichero que se llama adjunto1.txt, cuyo contenido, podemos verlo aquí, es el texto que hemos puesto. Bueno, es una forma simple de crear un fichero. Vamos a crear otro, este es el adjunto2 y lo metemos en adjunto2.txt, ¿vale? De forma que tengo estos dos adjuntos que voy a juntar en un correo electrónico. Bueno, pues si ahora me voy al gestor de correo y hago, escribo, compongo un mensaje, este mensaje, este mensaje va a ir, vamos a mandarlo desde mail user, desde la cuenta de mail user, por ejemplo, a la de administrador. Seminario, pst, ugr.es, prueba con adjuntos. Este texto, texto es el de introducción. Bueno, pues pondríamos este cuerpo y luego lo que vamos a hacer es attach. Vamos a juntar en el home, vamos a juntar tanto el adjunto1 como el adjunto2. Lo señalamos con el control y le damos abrir para que ajunte los dos ficheros. Y lo que hacemos es enviarlo. Bueno, pues dice, está dando problemas al enviar, vamos a, como no quiero liarme aquí, vamos a usar el, desde administrador hacia administrador, ¿vale? Es un problema de configuración de la contraseña. Vamos a enviar y tiene que aceptar el, este, el certificado y demás, bueno. Al final lo que hago es recibir el, el correo, el, en el inbox de administrador. Aquí lo tengo. Y vamos a echar un ojo al formato, la fuente que tiene este correo. Este correo, va a ser un poco más grande. Si os fijáis, tiene una serie de cabeceras y tal y como hemos visto en teoría, el content type del correo está marcado como multiparte, es decir, va a tener muchas partes. Y cada una de las partes se va a separar por una frontera que es esta serie de caracteres. De esta forma, si os fijáis aquí, tenemos una parte empieza aquí y acaba aquí. Y esto sería la parte del cuerpo en el que he puesto este texto, es el de introducción. Luego vendría el adjunto 1 y luego el adjunto 2. Esta otra parte es el adjunto 1 y esta otra parte el adjunto 2. Si miráis atentamente, veréis que esto es el texto del adjunto 1 que va codificado en base 64. Si cogemos y copiamos esto, podríamos descifrarlo con base 64 y obtendríamos el texto que hemos escrito. Os animo a que busquéis una página en internet para descifrar el base 64 y de esa forma vais a obtener el texto que hemos escrito antes. En resumen, en este seminario lo que hemos estudiado es cómo configurar un entorno de correo electrónico con el servidor POSFIX. Primero hemos visto los ficheros de configuración del servidor y cómo configurarlos. En segundo lugar, hemos estudiado los distintos protocolos con los que el servidor se comunica. Primero el protocolo SMTP para envío. Hemos utilizado la herramienta Netcat para hacer el diálogo en bruto con el servidor. También hemos estudiado el POP3 y el IMAP4 para recolección de correos con el servidor. Hemos estudiado el tipo de almacenamiento MailDIR en el servidor. Hemos visto cómo se activan los flags. También hemos aprendido cómo un cliente tipo como Thunderbird configura las cuentas. Y hemos monitorizado con Wireshark el envío y la recogida de correos. Por último, hemos dedicado un tiempo para explicar cómo se configura el relay en SMTP para que entre los servidores se comuniquen y cómo añadir nuevos usuarios en el servidor. La última parte ha estado destinada a estudiar el formato de los correos de tipo multiparte, es decir, los que llevan adjuntos en el servidor. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda sobre la realización de los ejercicios de este seminario, podéis consultarme en la dirección de email gemacia.ugr.es o en las clases presenciales. Gracias.